El programa TAS, Tuya Alicia por la Salud, es de intervención y de investigación a nivel nacional y la idea es poder evaluar los hábitos alimentarios y de actividad física de los adolescentes en toda España. Hicimos el año pasado, durante los meses de enero a mayo, la ruta por todo el país, visitando los diferentes colegios, llevando un taller de actividad física y cocina. Para una gran mayoría, no todos, era la primera vez que se acercaban a la cocina. He montado talleres nutricionales en los coles y lo cierto es que no se parece nada a lo que acabo de ver. Estoy aprendiendo un montón porque creo que aprender haciendo me parece ideal. Una de las reflexiones importantes es que es una cosa que hacemos todos los días de nuestra vida, que es comer. El que no sepamos comer, el que no sepamos lo que comemos, creo que es lo más terrible que existe. En la ESO es importante esta asignatura, o sea, introducirla un poquito, porque también contribuye a la autonomía personal de los alumnos. Finalmente ese es el mensaje, tú comes, haces actividad física, ¿para qué? Para sentirte bien, para estar sano, para estar alegre, para estar contento y bueno, para vivir bien. Es que es así de simple.